Tenía como 15 nombres, esos son los más conocidos. A mí me cuesta trabajo todavía, a veces en algún lugar la gente me dice Raúl, Raúl y no responde. Y la gente me dice oye te estás llamando y no responde. Y eso me pasa constantemente. Y es cierto que es difícil, pero te digo, lo que te dije hace un rato, uno tenía muy claro, muy definido qué era lo que uno estaba haciendo. Ahí no había confusión. Y eso era la clave, lo fundamental. Era saber exactamente, incluso cuando comienzo este trabajo, cuando la cosa se pone de verdad allá en el año 2004, yo termino la primera reunión de creación del Proyecto Génesis. Yo estoy en La Habana y salgo a caminar por el malecón, lleno de dudas. Yo realmente salí ahí convencido que yo no podía hacer ese trabajo. Yo dije, no, yo no puedo hacer eso. Yo soy un escritor, yo soy un maestro, que yo no sé nada de espionaje, yo no soy un como rayos, yo me enfrento a estos tipos. Me representaron un grupo de gente que todos eran, el que menos experiencia tenía, tenía 10 años de experiencia en la CIA. Habían estado en Europa del Este, en Alemania, en Checoslovaquia, en Hungría. Eran tipos duros. Y yo salí aquel día a caminar, que no era eso lo que tenía que hacer. Yo tenía que haber ido directo para un lugar para sentarnos, analizar lo que había pasado, porque yo no podía. Yo salí caminando y dije, no, yo no puedo hacer esto. Tantense que jugaron conmigo. No, no, yo no puedo hacer esto. Pero ese contacto de la gente en el malecón de La Habana, que es esta. Yo empecé a ver a la gente a conversar con la gente. Me metí entre ellos ahí como uno más, ¿no? Y me dije, caramba, Raúl no puede, pero Daniel tiene que hacerlo. Daniel sí tiene que hacerlo. Claro, era una misión también de patria, ¿no? Claro, además era una gran satisfacción para mí pensar que un tipo como yo, reverde, que había dado tanto dolor de cabeza, además, con el espíritu que tenía crítico, con todos los inventos que hayamos hecho y que hayamos cosechado tantas amistades y tantas enemistades, pues que la revolución confiara en mí. Para una misión como esta, evidentemente, era un motivo también, una satisfacción enorme. Porque ello significaba una prueba, además. Una prueba. Yo me sentía también en ese sentido enfocado de quiénes éramos mi generación, de quién era mi generación. Porque en esa época, es lógico, en todos los procesos, nosotros éramos los tipos de pelo largo, que nos ponemos cuero en las manos, que escuchábamos música de inglés, que cuestionábamos todas las cosas. Entonces, la generación anterior, patriota, que había combatido todas esas cosas, la gente más vieja nos decía, esta generación está perdida. Entonces, entrar en un combate como este, una generación que es la generación también de los cinco, o sea, la misma de Gerardo, de Tony, somos la misma generación, era también, tenía ese sentido. O sea, yo estoy demostrando que mi generación, además, también tiene su moncada, tiene su sierra maestra, tiene su lucha guerrillera, y esta es nuestra lucha. Y me sentía como parte de eso, como parte de esa generación en plena tarea.